¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Este amor no puede ser Si el propósito lo hiciera de dejarla Mi destino es comprenderla Y no olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Más valía, mejor morir Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Sí Más valía Más valía ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Gracias.